Muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en el dia de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de cubecraft como por que carajos estas en el servidor de cubecraft porque quiero no te creas en el dia de hoy les voy a explicar unas cosas que hicieron que cambiaron en el servidor y en principio este video no va a tener edicion porque tengo muchas cosas que hacer enseguida de este video y tengo que grabar un video rapido para no dejarlo sin video el dia de hoy cuantas veces dije video como 20 asi que nada chicos voy a empezar a jugar las partidas aqui osea aqui improvisadamente tengo mugre a ver barra nick ok el objetivo que tiene este video es simple y sencillamente una que es explicarles que cubecraft ahorita mismo esta mejorando su servidor cubo cubo como te diste cuenta como estuvo todo el rollo bueno primero que nada yo el dia de ayer estuve estoy esperando 30 segundos a que se me ponga el barra nick por aquellos que no sepan que onda estoy esperando ese tiempo eh entonces creo que ya se me cambio si creo que si no se a ver esperenme si me cambio de lobby no se me quita bueno ya es lo de menos sabes es lo de menos ya ya me voy a meter una partida para platicarles ese rollo el dia de ayer yo estaba jugando en un directo estaba tranquilamente jugando en un directo en lo que un suscriptor muy amable y muy atento me dijo cubo ya mejoraron el servidor de cubecraft y yo asi como que claro si 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 ya mejoraron el servidor de cubecraft y yo nací ayer no? y me dijo no cubo es neta osea bueno no me lo dijo asi textualmente sabes pero me dijo mira checate los kits y ahorita que entra la siguiente partida quiero que vean de nuevo la seccion de kits aquellos que ya son jugadores antiguos de cubecraft sabran que los osea no hemos tenido mejores desde hace mucho tiempo entonces a ver a ver este vato de aqui este vato de aqui es suscriptor te quiero mucho compa pero pues 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 te tengo que matar ok viene otro viene otro viene otro viene otro a ver espera 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 esperate 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 brah esperate brah te quiero te adoro pero pues yo no me tomo fotos porque soy bien subido el chiste es que si otra cosa que arreglaron que fue lo que mas me impacto por el cual decidí meterme al servidor de cubecraft porque ayer yo estando en directo estoy hablando muy rapido y me estoy cansando asi que tranquilicemos el body tranquilicemos el body y bueno el dia de ayer yo regularmente juego en el servidor de hypixel porque pues es un servidor que me parece que ahorita es el mejor que hay pero no tanto despues les platico porque no tanto pero bueno yo estaba en el servidor de hypixel y me dijeron cubo vea el servidor de cubecraft que ya arreglaron el bug del asha yo que como es neta y si osea realmente si es verdad era totalmente cierto que ya lo habian arreglado me meti al servidor pensando que 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 ya me mataron porque soy subnormal pero bueno me meti y me fijé que si mira chequense los kits osea no ven como que esta diferente y luego vean esto de aca bueno esto de aqui osea dice select kit osea yo tengo este kit seleccionado es lo que quiere decir lo que quiere decir eso es que ya no tengo que elegir de nuevo el kit cuando entra cada partida no se si eso se acuerdan que antes en cubecraft tenias que en cada partida elegir el kit en cada partida que si se te olvidaba pues ya valio sabes ya te vas a tener que poner el kit que no que diga no te tocaba ningun kit y pues ya me mate otra vez porque me ando cayendo tanto por hacer bridly justamente cuando acabo de llegar de la escuela asi que oh este mapa me gusta hace mucho que no salia asi que no me queria elegir el kit es que ya estoy acostumbrado pero el chiste es que ya no tienes que elegir el kit y lo pongo otra vez es que soy especial amigo soy especial déjenme lo pongo de noche nomas porque tengo ganas y bueno eso es una de las cosas que arreglaron el tema del bug del asha ah cañon y tu que pedo compa si se fijaron si se fijaron pude craftear los bloques rapido sin ningun problema debido a ese problema debido a aqui ya lo arreglaron asi que compa te retiras por favor compa 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 a ver a ver a ver a ver dejame te explico las cosas asi con espadazos que tu pareces ser que no entiendes verdad y aqui viene el otro es que porque me piden foto que no tengo barra nick que de foto pues te tomas la foto mañana no se crean pues miren van a salir en el video asi que pues no creo que sea tan mala onda aparte de que ustedes ya saben que aqui en cub de craft son bien nenas y si te tomas fotos con suscriptores pues te te banean asi como 20 dias y pues no esta shido eso y lo que les queria decir era que viene otro por atras entonces dejame me retiro y me voy a ver tu que tu que quieres foto quieres foto no me conoces o que pedo compa no me conoces o que pedo o a menos que seas suscriptor gringo bueno eh arreglaron eso y el tema de a mi osea yo yo cuando he jugado cub de craft yo cuando he grabado en cub de craft me han tocado osea practicamente ningun hacker esto parece que estoy defendiendo y que me pagaron y todo el rollo pero cub de craft no creo que le pague a youtubers de 80 mil suscriptores yo creo que le paga los de un millón a vegeta y toda esa wea pero pues a mi no me paga nada yo simplemente les estoy dando mi punto de vista y quiero que me presten atencion y no quiero que digan ah cubo te pagaron y por eso andas diciendo eso si lo quieres tomar así esta bien si quieres tomar así como que ay te pagaron y todo el rollo pues esta bien por mi no hay ningun problema no hay ningun pedo pero me gustaria que me escucharas osea me gustaria que me escucharas por el hecho de que no tengo vida y como quieres que ah es que no he comido es que soy especial amigos soy especial amigos a ver no tengo no tengo bolitas de nieve ni nada de eso este vato me va a matar osea 100% seguro que me va a matar porque no tengo nada de cosillas pero perate perate vamos a salir corriendo yo creo que le puedo liar un poquito la vida bueno arreglaron el kit de lasha arreglaron no arreglaron sino que mejoraron los kits también el tema de los hackers es lo otro que les queria decir que a mi no me han pasado bueno este vato no se si sepa que estoy aqui pero bueno pero bueno compa ahi te ves ahi te ves compa gg bro gg ok esto aqui y esto aqui y bueno como les habia dicho este video lo tengo planeado que no lo voy a editar osea directamente asi como lo grabe lo voy a subir no se si va a tener miniatura osea si va a tener miniatura si lo ves despues de mucho tiempo pero si lo ves asi justamente cuando lo acabo de subir creo que no va a tener miniatura porque pues miren terminando este video tengo que lavar el carro porque hagan de cuenta que yo cuando fui a la escuela acababa de llover bueno osea acababa de llover pero yo no sali cuando estaba lloviendo entonces habia charcos enormes en la calle porque pues hay baches y todo ese rollo entonces justamente mi suerte es tan increíble osea es tan mugremente increíble que que pasa un policia al lado mio con las sirenas encendidas y que crees que pasa que creen que pasa oye los cofres se refiliaron what the fuck eh pasa y mugre troca manchó todo el carro con tierra con lodo sabes osea lo manchó con tierra con lodo y pues ahorita saliendo terminando de hacer este video tengo que tengo que como se dice ir al 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 dentista porque pues yo tengo ortodoncia braques frenos no se como le llaman a ustedes entonces tengo que ir a una cita para ese rollo y como como no como tengo el carro todo sucio pues lo tengo que lavar y aparte ahorita tengo que ay cañón que hice what the fuck no se ni que hice yo oye no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo vida no tengo no tengo no tengo vida ok vamos a rectearlo 3 2 1 20 no 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 espérate no me no me dispares con las flechas porque tengo medio corazón tengo medio corazón y con medio corazón igualmente no te puedo matar bueno si te puedo matar espérate déjamelo recteo déjamelo recteo y si me como un filete pues tal vez mejor verdad espérate déjame como un filete ok un filete de pescado si se le dice así creo que no pero bueno un pescado me lo como ok 5 4 3 es neta que te pusiste para arriba solamente para darme flechas es neta que no 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 se subió para darme flechas a ver qué pasa por ahí ok no es que campero qué campero compa qué campero está ese vato pero bueno y después de ir al dentista tengo una cita entonces digamos que que tengo que lavar el carro en principio no tanto por mí sino por la imagen que voy a dar ante que esté todo sucio y pues todo ese rollo y tengo una gran duda debido a que como tengo una cita con el dentista tengo la gran duda de si me van a doler los dientes después de hacer eso y creo que eso no sería una buena opción no creo que sea una buena opción porque digamos que en la primera cita y que te duelen los dientes pues no está chido sabes así que nada chicos mira este vato qué te sientes genial o qué te sientes genial al tratar de escaparte ante mí así que nada GG así que vamos a la siguiente partida cuánto tiempo llevo grabación 8 minutos una partidita más para que no sea un vídeo tan largo ni tampoco tan cortito así que nadilla a ver cómo he hecho otra partida ay no no sé espera pero te ándale llega ya llega ya ok esta es la última no creo que la gane absolutamente no creo que la gane y bueno chicos el objetivo de este vídeo es hablar sobre el servidor de CubeCraft que creo que ya entendió o sea no tanto o sea por lo que se hizo de la CubeCraft Revolution no creo que haya sido por eso tanto o sea sí tuvo algo que influir pero básicamente lo que les quería decir era que que ya se pusieron las pilas ya están tratando de mejorarlo porque obviamente hubo pusieron cofres básicos qué asco de personas ¿por qué ponen cofres básicos? los quiero matar a todos pero bueno el hecho aquí es de que creo que este vato ese puente se me hace muy hola señorita ¿cómo está? ¿cómo está señorita Matié? Simpson hasta luego hola y adiós ¿sabes? hola y adiós los que soy especial amigos es que soy especial mira otra más otra más otra más oye porque es que tengo un chat a ver ajustes de chat opacidad al máximo y esto lo pongo aquí volver a jugar ahí está vuelvo a jugar opciones ajustes de chat opacidad al mínimo y listo miren no elegí kit no elegí kit o sea no le di click no le di click y pa me va a aparecer el kit ven o sea no y vean el kit de las ¿vieron cómo se craftearon los bloques súper rápido? o sea que no no hubo bug en ninguna partida en ninguna partida estuvo así como que ay se me cayeron los bloques no 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 hubo ninguna partida tampoco estoy diciendo que ah si métanse ya porque ya no hay nada compas yo les digo que si se quieren meter se metan lo prueben verifiquen si realmente hay tanta cantidad de hackers como lo había antes creo que yo que no hay tanta o sea a mi no me tocan básicamente hackers y pues es una buena buena noticia no solamente o sea porque es malo que los servidores premium grandes se caigan o sea la neta la neta afecta a la comunidad que un servidor tan grande como kubecraft pues que caiga y quiebre de repente tiene lagazo este servidor no sé por qué pero bueno o sea no es una buena opción yo sé que hay muchos servidores no premium pero que un pilar como lo puede ser kubecraft porque yo este servidor lo veo desde hace un año ¿sabes? años fácil cuatro años entonces no es buena opción que los servidores quiebren por una u otra razón así que nada compas ay no te vi no te vi no tengo no tengo no tengo caña espérate que no tengo caña no tengo caña amigo espérame 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 ay espérate esto es piedra espérate madera ahí está ok esto así esto así ala en la mar en la mar por aquí puede pasar la 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 ok 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 no tenía planeado que fuera a pasar eso espérate que pasa si le puedo dar una opción aquí a ver espérate me salen opciones ahorita ahí está mira aquí espérate aquí está volver a jugar si oh si sirve ok ahora si vamos con la última partida esto ya se me pasó de lanza esta partida simplemente la voy a hacer para para pues para tratar de entretener más que para platicarles alguna situación simplemente quiero tratar de jugar una partida y jugarla bien obviamente no estoy jugando bien porque cubo bájate por favor porque estoy apurado porque siento que y aparte pues me tengo que bañar tengo que hacer 20 mil cosas chavos no te caigas como no te caigas por favor no te caigas como uy gracias por no caerte ok aquí hay un cofre no vienen por detrás ok perfecto armadura que vaya que basura tengo de armadura compas que basura tengo de armadura por favor alguien me puede explicar ok ese vato ahí se cae no no se cayó ok espérate que viene uno por acá quiero que vengase por acá ahí está déjame agarrar las cositas o sea tiene todo lo que me hace falta esto esto ok hazte para allá hazte para allá esto me lo quito y esto me lo pongo esto aquí ahí está perfecto perfecto tira el hijillo hola compi te quiero hasta luego venga hasta luego crack hola a ti también te vengo a hacer la rapiña ¿por qué? porque soy un asqueroso básicamente por eso compa ok me vienen por detrás así que 13, 14, 24, 85 ok hasta luego bro y tú también bro tú tú quieres foto quieres foto quieres foto quieres foto yo no me tomo fotos bro te quiero yo no me tomo fotos cuando estoy grabando cuando no estoy grabando pues básicamente a veces sí a veces no porque puede que alguien esté grabando y pues si me banean pues vale que caguate sabes aunque tengo opciones para grabar videos así que ah me han baneado de Cubecraft por hacks acá le pongo 5 en preguntas y toda la wea pero pues obviamente es un pedazo de de clickbait o sea a ver chicos también quiero hablar otra cosa con ustedes clickbait clickbait es son títulos llamativos no son títulos eh engañosos ¿sabes? una cosa es que digas estoy jugando Fortnite y luego te metes a te metes al video y es un video de Minecraft ¿sabes? pues eso es diferente eso sí se podría decir que eso es un video engañoso un clickbait es que estés jugando una partida de Skywars te salga una partida bichida y le pongas la mejor partida de Skywars pues ese es un clickbait porque click es como que click del mouse bait es gancho o sea gancho de caña el ganchito de la caña eso es clickbait o sea no click y el bait es el ganchito de la caña o sea esto aquí esto lo que está aquí abajo espérate eso eso es bait o sea un gancho digamos así entonces es como que algo que te atrapa un título que te atrapa para que te metas a ese video ese es clickbait compañeras compañeros ok esto para acá esto para acá ¿cuántos faltan? faltan todavía dos que el hecho es que ah mira Jairo tiene mi skin bro gracias you are the best bro you are the fucking best tú sí te mereces una foto tú sí te mereces una foto tú tú no tú no te quiero vente ala chavales ese vato es 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 el mejor te quiero Snake no sé si seas suscriptor porque tienes el nombre en inglés Jairo también te quiero pero pues como soy bien subido te tiro ¿por qué? porque sí porque no hay dos cubos en la vida solamente existe un cubo y ese cubo soy yo a ver faltas tú compa el Snakes el Snakes ay que casi me caigo bros ok hola bro ¿me vas a matar? no qué pena pero pues bueno ahí nos vemos ahí nos vemos crack así que chicos vamos a terminar con este video directamente lo voy a terminar ¿sabes? así que nada chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy perdón por hacer un video tan rápido o sea este video lo pude haber editado lo pude haber hecho eso todo el rollo pero me lleva tiempo me lleva tiempo aunque sea hacer cortes porque se renderiza y todo el rollo y luego no creo que tenga miniatura probablemente si pueda hacer una horita rapidísimo acá yo que se le pongo de título Cubecraft mejoró o algo así así que nada chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy recuerda si eres nuevo y te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video y seas el primero en comentar así que nada chicos yo soy Cubo ya he dicho esas veces esa cosa como 5 veces yo soy Cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video un gran saludo y hasta luego adiós bye